Veamos. Acuario. Vamos a ver. Número uno. Quiere, te ama, te valora, te date el amor que tú te mereces. Abrázate. Cama de amor, deseos pasionales. La carta de la justicia. Te voy a decir algo. Numerología uno de Acuario. Tú vas a tener amores con una persona. Y con el tiempo que se van a separar, la separación va a ser tempestuosa. Porque la persona no se va a divorciar de ti. O sea, se quiere divorciar de ti. Pero no se va a querer divorciar de sus bienes, de la comodidad, de la estabilidad, de los negocios. Entonces, aquí dice. Yo no sé si tú vas a firmar capitulaciones. Aquí hablan las capitulaciones. Cuídate de que alguien llegue a tu vida. Numerología uno. Para casarse con tu dinero. No casarse por amor. O que tú te quieras casar con alguien por amor al billete. O que alguien se quiera casar contigo por amor al billete. Entonces, numerología uno. Ten cuidado a quien le abres tu corazón. Ten cuidado a quien le abres tu corazón. Vamos con la numerología dos. Bendiciones. Te culpan de algo que no tiene nada que ver contigo. A usted le prenden velas. ¿Tú sabes por qué? Porque te quieren enamorar. Te van a enamorar. Te van a ilusionar. Te van a envolver. Te van a mover la fibra. Y esto habla que usted, amiga. Amigo del signo de acuario. Numerología dos. Aquí habla una bendición del cielo. A usted le prenden velas. A usted le están encendiendo velas. Por eso es que te huele a inciensos. Te huele a tabaco. Te huele a velas. Tú sientes a veces que hay personas que vienen detrás de ti. Fisgoneando. A ver qué te pueden sacar. Vas a vivir una vida dual. Una infidelidad. Un viejo amor. Tú tenías amores con alguien en el pasado. Esa persona te dio la espalda. Ahora vuelve. Afuera de tu vida. Saca lo que no sirve. Se bota. Numerología tres. Rey de oros. Dinero. Cuatro de oros. Dinero. La carta del diablo. Amiga. Aquí habla la lujuria. Lacer. Complacencia. No sé. Tú eres. Tú eres un hueso duro de roer. Pero siento. Estas cartas me dicen. Que están buscando de conquistarte. De enamorarte. De ilusionarte. Ten cuidado. Vayan a jugar contigo. O los intereses. De esta persona. No sean los que tú creas. Númerología cuatro. Acuario. Dos de copas. Sentimientos. Dos matrimonios. Petición de mano. Una promesa que se va a cumplir. El matrimonio por iglesia. Alguien pide tu mano. Alguien va a pedir tu mano. Hay un matrimonio. Hay un sentimiento de amor. Hay un enamoramiento. Hay una nueva ilusión que comienza. Hay el nacimiento de una ilusión. La llegada de una ilusión. Una relación que comienza. Es una persona que va a llegar a tu vida. Que está destinada a llegar a tu vida. Está destinada a conectar en tu vida. Vamos con la numerología cinco. Bastos. La familia. Negocios. Terrenos. Propiedades. Oros. Dinero. Negocios. Yo no sé qué negocio vas a hacer. No te extrañes. Que te ganes un premio de la lotería. Que te ganes un bolso. Que te ganes una faja de billete. O que por cosas de la vida. Heredes un dinero. Heredes una fortuna. Heredes un bienestar. Heredes una ganancia económica. Porque esto habla de bendición. Riqueza. Y bienestar. Númerología seis. Dos de copas. Petición de mano. La bendición del cielo. Y una promesa que se cumple. Pero tú eres numerología seis. Estas cartas le salieron. Creo que fue la numerología dos. Numerología tres. No recuerdo. Pero esta vez le sale la numerología seis. Aquí habla. Una sociedad que vas a tener. Un negocio que vas a montar. Un viaje de negocio que vas a hacer. Un proyecto viable que vas a construir. Vas a montar una plataforma. Vas a ganar dinero con un negocio rentable. Pero también. Alguien del pasado va a volver a tu vida. Porque no te ha olvidado. Númerología siete. Una persona joven llega a tu vida. Una mudanza. Cuatro de copas. Alguien quiere recuperar tu amor. Alguien desea volver. Para que tú le perdones. O para que lo perdones. Alguien quiere volver a tus brazos. Alguien desea volver a tus brazos. Alguien necesita volver a tus brazos. Alguien quiere estar contigo. Alguien necesita estar contigo. Alguien va a buscar la manera de estar contigo. Y veo. Númerología siete. Vas a desarrollar cualidades espirituales. Tú vas a rechazar a esa persona. Pero luego vas a empezar a sentir cosas extrañas. Te van a prender velas. Te van a fumar tabaco. Y te van a hacer pósimas. O te van a hacer amarres. Númerología ocho. De acuario. Vas a tener poder. Vas a estar feliz. La presencia de un espíritu. En tu casa. Y ese espíritu es mujer. Que falleció. De un. De una enfermedad silenciosa. Que se la fue consumiendo poco a poco. Aparece el espíritu de una mujer. El espíritu de una mujer millonaria. Ese espíritu. Te va a llenar de luz. Y no te extrañes. Que empieces a ganar. A ganar. A ganar mucho dinero. A tener mucho dinero. A tener una gran. Prosperidad y una gran riqueza. Económica. Númerología nueve. Tres de copas. Matrimonio. Nueve de oro. Quítate tú para ponerme yo. Seis de espadas. Cuídate de un bochorno. Alguien te haga pasar una pena. Una vergüenza. Alguien te va a ilusionar. Te va a enamorar. Te va a conquistar. Después que vayan a la cama. Al cuchicuchi. Que estén en el cuchicuchi. A la semana se pierde. A la semana se va. Porque sentía. Que no estaba enamorado de ti. O no estaba enamorada de ti. Al final. Quedas herido. Herida. En el alma y en el corazón. Tres de copas. Alguien. Que tú menos. Te imaginas. Que tú rechazas. Que no le prestas atención. Te ama con el alma y con el corazón. Alguien te hace pasar una pena. Una vergüenza. Cuídate. Que delante de alguien. Alguien te haga pasar una pena. O te haga sonrojar. Cuídate de personas. De discusiones en la calle. En plena vía pública. Evítalas. Vamos a ver ahora. Qué dicen las cartas del tarot. Para los amigos y amigas del signo de acuario. En esta maravillosa lectura para ti. Amiga y amigo del signo de acuario. Acuario. Copas. Una persona se va a molestar contigo. Veo que alguien muy cercano. Va a descubrir. Que le mintieron. Que le hicieron una mala jugada. Esa persona. Sabía que tú lo sabías. Vas a mejorar de un tratamiento quirúrgico. Vas a mejorar de un tratamiento médico. Vas a revivir momentos felices. Con una persona que te hizo muy feliz. Esa persona. Regresa a tu país. Esa persona. Va a regresar a tu país. O tú vas a regresar al país de esa persona. Veo una reconciliación. Veo un bienestar. Veo felicidad. Vas a complacer uno de tus hijos. Vas a querer ir a un parque. A un parque de diversiones. A un parque para disfrutar. Vas a comprar ropa. Tienes preparado. Estás preparándote para un viaje largo. Es un viaje de vacaciones. Veo que vas a hacer un sueño realitario. Aquí mis cartas me están diciendo. Te van a dar el permiso para salir del país donde tú vives. Vas a concretar una documentación importante. Vas a pagar un dinero a una deuda que tú tienes. Vas a tener una conversación con alguien. Esa persona va a subestimarte como individuo. Tranquila. Tranquilo. Tómate las cosas con calma. Veo que vas a colocar un GPS en tu vehículo. Porque vas a trasladarte a un lugar que no conoces y no quieres perderte. Porque vas a tener una cita. Alguien se va a dar cuenta de una negociación que tú vas a hacer. Y te va a pedir dinero. Te va a pedir dinero. Y como tú no tienes cómo dárselo. Se va a molestar contigo. Acuario. Cuidado como vayas tú vestido. Como vayas tú vestida. Te van a invitar a una fiesta nocturna. Tienes que tener mucho cuidado. Es el lugar donde vas a ir. Es una invitación agradable. Gente muy agradable. Cuida tu manera de vestirte. Uno de tus hijos. O una de tus hijas. Se va del país. Veo que va a conseguir la oportunidad que está esperando desde hace tiempo. La van a contratar o lo van a contratar. Lo van a firmar o la van a firmar. Quizás esto te va a dar un poco de temor. Pero esto va a ser algo que le va a cambiar la vida de bueno para mejor. En la salud. En la salud. Espadas. Bastos. Espadas. Cuidado con dolores de cabeza. Migraña. Malestar en el cuerpo. Náusea. Mareo. Cuidado con el nervio trigémino. Una pieza dental que esté cariada. Que te cause un dolor puntiagudo. Hacia la cabeza. Aquí hablamos. Relájate. Haz relax. Haz terapia de relajación. Veo. Busca la manera, la forma de desahogarte un poco de tanta crisis emocional. En lo económico. Alguien te estaba cerrando un crédito. Alguien te estaba cerrando la oportunidad para que tú recibieras un dinero. Hay una persona que va a llegar a la puerta de tu casa. Es mala. Es lengua viperina. Es lengua viperina. Es una persona que no te merece. Es una persona mala, complicada y tóxica. Por su lengua emana veneno, veneno moral, espiritual. Es una persona. No le hables de dinero porque tiene envidia. Te tiene envidia. No le hables de dinero. Te tiene envidia. En lo laboral te mudas. Te vas a cambiar de puesto de trabajo. Te vas a cambiar de puesto de trabajo. Usted se va a cambiar de puesto de trabajo. Veo que te van a ofrecer un trabajo. Te van a ofrecer un trabajo. Acuario, te van a ofrecer un trabajo. Es un cambio laboral para ti. Es una gran oportunidad laboral que tú vas a tener. Y te digo algo. No le trabaja a nadie. Trabaja de manera independiente. Porque vas a ganar mucho dinero. En el amor. Quiero copas. En el amor. El juicio. Copas. Siempre se lo he dicho. Después de un arcano mayor. Viene la carta que pido. La primera carta fue el arcano mayor. La segunda fue copa. Aquí está. Aquí está. La primera fue el arcano mayor. Y la segunda fue copa. La tercera. Otro arcano mayor. En el amor. Tu pareja lo único que quiere que tú le pases las manos. Tu pareja lo único que quiere que tú le abraces. Tu pareja lo único que quiere que tú le ames. Tu pareja lo único que quiere que tú le des el amor, el cariño que se merece. Tu pareja quiere atención. Tu pareja quiere sentimientos. Quiere una bendición. Quiere una unión entre ustedes. Tu pareja quiere construir un hogar estable Tu pareja quiere construir un hogar en familia Tu pareja quiere construir una relación sólida Soltero, copas, te veo feliz, espada Por fin rompes viejos esquemas, viejos paradigmas Sueltas cosas que en el pasado te hicieron mucho daño Por fin te das el valor que te mereces Te das el amor que te mereces Te falló, te abandonó en el momento que tú más necesitaste Te falló, te abandonó en el momento que tú más necesitaste Esa persona mañana, tarde o temprano se va a arrepentir A veces los seres humanos cometemos errores Dejamos de estar bien por estar mal Dejamos de estar cómodos por el que dirán Y aquí te estoy diciendo Si tienes a alguien que vale la pena No escuches a las lenguas viperinas venenosas Que no te convienen Divorciados, espadas, copas El divorcio te causó un trauma, pérdida Después que tú invertiste Después que tú produciste Después que tú entregaste lo mejor de ti en el divorcio La ruptura, el quiebre y la separación Hoy día pueda que tengas un respiro Hoy día pueda que tengas una paz y una tranquilidad Pero es necesario aprender a vivir Acuario, primer decanato Te vas a hacer un baño espiritual Espada, espada Tienes una lengua encima tuya Que lo que habla es pestes Cosas malas, oscuras de ti Que no te convienen Báñate con agua de hierba, de quita maldición Rompe Saragüey, tú a tú a mastranto Segundo decanato, copas Espadas El emperador Alguien tiene celos de tu éxito Alguien tiene envidia de tu éxito económico Alguien tiene envidia de que a ti te vaya bien Tercer decanato, copas Tercer decanato del signo de acuario Vas a ganar dinero No le cuentes tus planes y tus proyectos a nadie Porque nadie es como tú Nadie es como tú Sea reservado Reservada con su vida Señoras y señores Ya regresamos Con los amigos Y amigas del signo de Piscis